Pues aunque parezca mentira, en la Europa de los Derechos Humanos se celebra el golpe de Estado último que ha intentado Guaidó contra el gobierno de Nicolás Maduro y Tajani, una persona de Forza Italia, muy vinculada en su momento a Berlusconi, celebra ese intento de golpe de Estado. Y los medios de comunicación lo expresan diariamente como un deseo y retransmiten las mentiras para intentar convencer a la ciudadanía de que lo mejor que puede ocurrir en Venezuela es un baño de sangre, aunque después, al mismo tiempo, esos medios de comunicación tienen que informar en los telediarios de las barbaridades que ocurren en Siria. Debería ser lo normal que la gente convocara al embajador de Venezuela en España para que explicara qué está ocurriendo, pero no está siendo el caso, porque no se trata de saber la verdad, sino de construir una mentira que justifique el espolio de ese país, como ha ocurrido en Afganistán, en Irak, en Siria y en todos los países donde Estados Unidos ha entrado. Embajador Marisea, buenas noches y gracias por venir aquí a la frontera. Muy buenas noches, Juan Carlos. Ya no sé cuántas veces ha dicho Guaidó que esta vez era la definitiva y cada vez, invariablemente, los medios de comunicación le dan cobertura sin miedo a hacer el ridículo. Sí, cada convocatoria se convierte en un supuesto ultimátum. Ya van cerca de seis, desde el 23 de enero a esta parte, el 3 de febrero, el 23 de febrero, ahora el 30 de abril. Dijo que comenzaba el primero de mayo, el 30 de abril, y comenzó a convocar a toda la familia de la Fuerza Armada Nacional, Hombres y Mujeres, y a todos los pobladores a que fueran allí porque tenían bajo control una base militar. Alberto Federico Rabel, que ha venido conspirando desde el año 2000 y que dirigió Globovisión en Venezuela, es el director comunicacional del autoproclamado Guaidó. Envió un tuit en la madrugada que decía, Guaidó y Leopoldo López controlan la base militar de La Carlota. Y Guaidó repetía, desde aquí, de La Carlota, convocamos, porque ya comenzó el fin del usurpador Maduro. Exponiendo a riesgos calculados a la población, a conciencia. Hay demasiadas evidencias gráficas de que allí estaba, por supuesto, Guaidó y Leopoldo López, con algunos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, que no estaban jugando a indios y vaqueros, que no tenían pistolitas instaladas, eran armas de alto calibre, y estaban en algunos casos disparando, porque hay ocho efectivos militares heridos, dos están de suma gravedad, y convocando a la violencia en todos lados, bueno, con el objetivo de generar violencia y generar muertos. El mismo guión desde el año 2002, ¿no?, para justificar una intervención. Incluso, Juan Carlos, este es un oficial joven que denuncia a las 10 de la mañana que fue llevado bajo engaño, él y muchos compañeros. Vamos a escuchar las imágenes, que las tenemos recogidas. ¿Cuál es lo que pasó? Bueno, el día de ayer, aproximadamente a las 6 de la tarde, nos mandaron a buscar nuestros uniformes patriotas, para recibir unas condecoraciones y una noticia que nos cambiaría la vida. Eso fue la información que nos dieron. Eso sería para la tarde-noche. Nos dieron que de golpe de 5 o 6, estuviéramos todo eso preparado. No se dio esa hora. A las 3 de la mañana nos mandaron a buscar fusil al helicoide, a retirar fusil, y nos dieron que íbamos a tomar el penal de Tocorón, porque habían ingresado mil fusiles y que iban a sacar a los presos para que salieran en contra del pueblo. Esa reunión que iba a hacer con los comandos del SEBI en el PAE, y nosotros, este, iba a ser aquí en Altamira. O sea, el punto de salida iba a ser aquí, hacia el penal de Tocorón. Y no fue así. Cuando llegamos aquí, lo que hicieron fue entregarnos brazaletes, mandarnos a trancar la vía, y nos informaron que esto era un golpe de Estado. ¿Y quiénes? ¿Quiénes le mandaron a hacer eso? Ahí se encontraba el comandante Rafael Pablo Soto Manzanares. No, que esto es otro sabotaje de la derecha golpista, que lo que quiere es que nosotros mismos nos enfrentemos. Más nada. ¿Piensa que es una operación de bandera falsa para poder enfrentarse militares con militares uniformados? Así mismo. Eso es lo que están buscando, enfrentar militares con militares, pero ya le demostramos que no van a poder. No estaban en La Carlota. Nunca ocuparon la base militar. Estaban en las cercanías de la base militar. En la carretera, ¿no? Es la autopista Francisco Fajardo, un distribuidor, una especie de gran rotonda, que es el distribuidor Altamira. Imagínate tú lo que pasaría, creo que tú hacías alguna referencia, si alguien junto a la base de Rota hace algo como esto, ¿no? ¿Qué le pasaría, no? Pero, bueno, el régimen asesino del presidente Maduro lo trata con manos de seda, ¿no? Y trata de disuadir, ordena que no haya ataque contra los pocos efectivos militares que estaban allí, que luego de que se percatan de la verdad, se retiran en su mayoría, el 80%, y los dejan solos. No, la convocatoria del pueblo, de las familias de la Fuerza Armada, no tiene ningún efecto. Es un intento más desesperado, ¿no? Por provocar un estallido social, un alzamiento militar que no llega, porque hay demasiada conciencia del pueblo, ¿no? Aquí se silencia esto, por ejemplo, ¿no? Estamos diciendo en todos los lados que no ha salido ninguna información de la cantidad de gente que estaba apoyando al gobierno. Este es el mismo 30 de abril. Al gobierno. Pero lo hacen el 30 de abril, víspera del primero de mayo. ¿Qué sabían? Que el primero de mayo, a diferencia de lo que ocurre en muchos países, los trabajadores marchan contra el gobierno, o presionando al gobierno. En Argentina hay un paro general. En Brasil, no te digo, por la libertad de Lula y por todo lo que está pasando, ¿no? En Francia los chalecos amarillos. Pero en Venezuela los trabajadores marchan con el presidente Maduro y colman las calles de Venezuela. Esto pasó el primero de mayo, un día después de este llamado a una insurrección contra el presidente Maduro, ¿no? Invitamos desde aquí, humildemente, a Antena 3, a Telecinco, al Grupo Prisa, a que den información real de lo que pasa en ese país, sobre todo para evitar, ¿no? Que estén ustedes constantemente alimentando mentiras para justificar el baño de sangre que, si triunfara la voluntad de Estados Unidos, tendría lugar en ese país. Ahí está un tuit de Marco Rubio, ¿no? Porque los verdaderos voceros de la oposición venezolana son Trump, Mike Pence, Bolton, Marco Rubio, entre otros, Elio Abrams. Políticos norteamericanos. Él dice aquí, las puertas de la Carlota de la base militar se abrieron para que el pueblo vaya a apoyar a su presidente Guaidó. Pero, si el gobierno venezolano fuese de verdad un gobierno represivo, autoritario, ante el asedio de obra base militar, dispara, ¿no? Hubiese habido un montón de muertos. Quizás es lo que ellos querían, ¿no? Hemos ido detrás de detonaciones que eran botes de humo. Es una cosa que alguien ha querido presentar. No, se llaman disparos, no eran disparos, se llaman botes de humo. Es típico, es típico. Yo no puedo evitar recordar el 2002, al autoproclamado Carmonestanga, ¿no? Cuando declaraba al país que, bueno, por fin había un nuevo gobierno, porque todo el país repudiaba a Chávez, ¿no? Recordemos que en 48 horas eso se desmontó. En este caso, en muy pocas horas huyeron estos señores, bueno, Leopoldo López a la Embajada de Chile, y luego en un extraño movimiento se muda a la residencia del embajador de España. Y evidentemente es un nuevo fracaso de esta convocatoria desesperada a la toma del poder con ayuda internacional para instalar un gobierno de facto. No quieren elecciones libres. Eso hay que dejarlo muy claro, un embajador. Está totalmente demostrado. A Guaidó, violando nuestra Constitución, dicen legitimarlo en aplicación del artículo 233, que contempla las ausencias o faltas absolutas del presidente electo. Dice, en caso de que el presidente electo no se pueda juramentar, lo sustituye el presidente de la Asamblea Nacional. La primera contradicción. ¿Hay un presidente electo o no? Estaría un presidente electo que no se pudo juramentar, Maduro, porque realmente fue electo. Salvando eso incluso, supongamos que ese atropello al artículo se validara. Lo reconocieron por un mes. Yo recuerdo palabras textuales de autoridades españolas. Con un horizonte, convocar elecciones en un mes. Tiene más de tres meses alentando un golpe de Estado y una invasión extranjera. Autoaprobó un estatuto de transición que plantea que habrá elecciones después que el presidente Maduro y todos los chavistas salgan. No le pone plazo, por supuesto. Y después agrega en un artículo que si hay impedimentos técnicos, ese plazo se correrá un año. Obviamente, se quiere un gobierno en facto, a lo temer, para desmontar la Constitución aprobada en referéndum por el pueblo y desmontar todos los programas sociales, reentregar la faja del Orinoco, todas las reservas petrofíferas, las reservas de diamantes, coltán, etc. Hay, embajador, una explicación de un oficial contando lo que había pasado esta mañana que no se ha visto en ningún medio de comunicación en España que al día de hoy están constantemente, siguen alimentando el discurso de que hay un golpe triunfante en marcha. Vamos a escuchar al oficial. Estamos en la base aérea La Carlota. Justo a las 4 de la madrugada, un pequeño grupo de guardias nacionales identificados con una bandera azul plegados a la Operación Libertad abanderada por el autoproclamado Juan Guaidó y por Leopoldo López que violando la medida de casa por cárcel se apareció aquí en horas de la madrugada. Yo primero que nada quiero desmentir los comentarios que han estado circulando a través de las redes sociales que la base aérea ha sido tomada. La base aérea, aquí estamos todos, los oficiales, tropas, personal acá de la base aérea, leales a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, leales a nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros y también quiero decir que buena parte de ese grupo de efectivos militares quienes tú mencionaste en estos momentos se comunicaron desde muy temprano con mi persona y ya se han replegado y están aquí también en la base aérea La Carlota porque fueron engañados tal cual como ellos bien lo manifestaron en una situación bastante vergonzosa para quienes perversamente pretendieron dirigir a estos jóvenes oficiales. Embajador, el golpe era una sonada sin ningún tipo de fuerza, sin ningún tipo de apoyo y sin embargo ha servido para que otra vez hoy en todos los periódicos del mundo y en todas las televisiones se está alimentando otra vez. Hay mucha megalomanía. Escuché al ministro de Exteriores porque yo tengo un profundo respeto de verdad por el señor Borrell. Lo escuché decir en un telediario que se había creído y dijo particularmente los Estados Unidos estaban creyendo que al autoproclamarse Guaidó Maduro no duraría más de un mes y ahí está todavía y que ocurriría un alzamiento militar que no se produce. Se difundieron noticias inexactas, falsas. Hubo voceros del gobierno español que decían ayer que Guaidó estaría en el centro de Caracas con parte del ejército, que la fuerza armada estaba dividida. Bueno, ni siquiera habían tomado la base militar. Hay un efecto para el mundo internacional que les apoya para tratar de provocar la intervención llamando otra vez igual que el 23 de enero me autoproclamo, me reconoce Trump y el grupo de Lima y habrá entonces una avalancha de pueblos y de militares. El mismo guión. De nuevo, no convocan a nadie. Están desacreditados porque promueven solo la violencia, la guarimba que nosotros llamamos allá el terrorismo de calle. Desde el 2002 lo han ensayado, lo siguieron ensayando, luego el 2014 con la salida, el 2016, 17 y el pueblo lo rechaza. Tengo la sensación de que cada vez es más complicado para el gobierno de España seguir manteniendo el reconocimiento a una persona que ayer ha llamado a un golpe militar, a una intervención militar, a romper cualquier tipo de regla. Yo lo entiendo, el exministro Margallo ha defendido el golpe, lo ha justificado, pero desde el gobierno del Partido Socialista cada vez me parece más insólito que lo defiendan, aún más como cuando, como usted decía, el ministro Borrell reconoció que habían reconocido a su vez a Guaidó, bueno, por presiones de los Estados Unidos, pero sabiendo que era una insensatez. El ministro Borrell declaró que ratifica que España se opone a una intervención militar, a una solución de sangre, a un golpe militar. La vocera del gabinete realizado por el presidente Sánchez, también a su salida, dijo cosas que por supuesto no comparto, pero ratificó que el gobierno español no apoyaría ningún golpe de Estado. Entonces aquí es necesaria una reflexión, yo en nombre de mi gobierno le transmito al gobierno español y a todos los gobiernos de Europa un llamado, cuando el gobierno mexicano retomó la política exterior independiente que había caracterizado por décadas a México y se desvincula del grupo de Lima y plantea el mecanismo de Montevideo, México, Uruguay, los países del Caribe, Caricom, con el marco del llamado del secretario general de la ONU, el señor Guterres, que dice que debe haber diálogo y del Papa Francisco incluso, era un momento, un punto de inflexión para revisar ese reconocimiento a Guaidó. Luego, lo que acaba de ocurrir ayer, antes de ayer, es un momento para reflexionar, de nuevo una convocatoria de un alzamiento militar no es asumido por el pueblo militar de Venezuela ni por el pueblo civil, no va el pueblo a las calles, todo lo contrario, el primero de mayo se volcó el pueblo venezolano a las calles a respaldar al presidente Maduro. Voy a preguntarle rápidamente que se nos acaba el tiempo tres cuestiones, la primera es Leopoldo López en la Embajada de España, incluso he podido leer que España no había ratificado algún tipo de tratado internacional que no podía justificar que ante la absolutamente razonable reclamación de la justicia venezolana Leopoldo López que no solamente ha roto el arresto domiciliario por cárcel sino que además ha querido participar otra vez, otra vez como en 2002 en un golpe de Estado. ¿Cuál es la situación diplomática ahora mismo? En primer lugar es un fugado, una persona que está cumpliendo una pena por los delitos que cometió en el 2014 y ahora va mucho más allá la intigación a un golpe y a la rebelión militar. Yo pienso que él va a tratar de provocar, complicar las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela, ponerla a máxima atención y eso es parte del guión diseñado desde Washington. No quiero pensar mal, a lo mejor podría alguien decir que se piensa en chiquito, que además están pensando simplemente en instrumentalizarlo en clave interna electoral española y europea. Tenemos elecciones municipales y autonómicas y europeas el 26 de mayo creo, Juan Carlos. De modo que todo eso debe estar allí mezclado, ¿no? Porque es muy... Y el Partido Popular presenta en las listas al padre de Leopoldo López. Entonces, mira estas cosas, vimos a la señora Cayetana Álvarez de Toledo que es muy fuerte contra Venezuela siempre, que no tuvo fortuna en su aventura electoral en Cataluña, que no se le ocurre buscarle una explicación al problema electoral que sufrieron, sino que arremete inmediatamente contra Venezuela, ¿no? Quizás es el trapo roto, rojo, de distraer siempre, ¿no? Pase lo que pase, no se ocupan de las grandes injusticias, de las crisis humanitarias causadas por los sucesos de Irak, de Siria, de Afganistán, de Libia, en el África saqueada, etcétera, etcétera, sino que buscan un atajo, un burladero, un pote de humo, ¿no? Y nosotros nos cansamos de ser pote de humo. Claro. Y no nos vamos a doblegar, tenemos razón, no es verdad que la comunidad internacional apoya a Guaidó, la ONU tiene 193 países acreditados, 50, 52, dicen que han reconocido a este señor, la mayoría, más de 100, no. ¿Por qué no le entrevistan en otras cadenas, embajador? Bueno, yo tengo aquí como embajador más de cinco años, he ido a TV Española dos veces, ha habido pronunciamientos de comunicadores sociales, de líderes sociales, reclamando eso, ¿no? La paridad. Hoy fueron a entrevistarme a la embajada unos minutos, lo cual saludé con beneplácito, y vi en algunos espacios que había voceros plurales en estas noches, un par de programas, espero que eso continúe, porque de verdad que uno mira los titulares de los grandes diarios y ve el espacio que dedican las televisoras contra Venezuela a ser víctima de la guerra mediática, la primera víctima, que es la verdad, ¿no? Para despedirnos, embajador, hay planes de diálogo porque la situación en Venezuela no parece sostenible, la confrontación alimentada desde fuera, desde dentro, parece sensato, ¿no?, que los planes de diálogo lleguen a buen puerto y se busque una solución institucional. ¿Cómo están esos diálogos? El presidente ha ratificado, llamado al diálogo, el autoproclamado planteaba que él no creía en diálogos, ¿no? Evidentemente, está dirigido por quienes no quieren diálogo, pero creo que el fracaso que han tenido en este momento está moviendo a discusión a muchos de los factores que les venían apoyando y algunos que se dejaban llevar por la presión norteamericana y del grupo de Lima, etcétera, tiene que estar reflexionando porque es evidente que no hay liderazgo interno, incluso me siento obligado a saludar la valentía de una periodista de un canal español que estaba narrando los sucesos en Venezuela y se le ocurrió a alguien preguntarle que si en Venezuela había una dictadura y le digo si me pides mi opinión personal te digo que no hay dictadura. Se lo preguntó una periodista de extrema derecha con bastante poco compromiso con el Estado de Derecho. Soy periodista, lo que veo no es una dictadura. Claro. Embajador, los que conocemos Venezuela y América Latina lamentamos profundamente que en nuestro país, que España no esté colaborando al diálogo salvo con la figura del presidente Zapatero pero el gobierno actual de Pedro Sánchez no parece que esté ayudando mucho incluso hay algunos espacios de los sectores progresistas que no están escuchando. Ojalá se reflexione y que nos levanten el bloqueo y las sanciones y que promuevan que faciliten el diálogo. Pues no parece un llamado demasiado radical levantar un diálogo para que el pueblo pueda comer, para que haya medicinas, para que haya una estabilidad económica y diálogo para que llegue a un acuerdo. Embajador, aquí en la frontera tiene usted siempre un espacio para poder expresar la voz del pueblo venezolano. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Mucha suerte. Lolo, sácanos de ese círculo infernal chistiga cobarde, chistiga cobarde, chistiga cobarde, chistiga cobarde. La perechita cobarde